Vivencias En todo y sus partes La columna de Carmen Molinas Bonilla En Vivencias A Carmen Molinas Bonilla en el todo y sus partes Para hablar hoy de Gerda Taro La fotoperiodista que murió en la guerra civil española Y ayudó a crear a Robert Capa Que estuvimos hablando en la columna de Carmen pasada Una mujer que vivió tan solo 26 años Pero sus 26 años estuvieron llenos de intensidad De aventuras, de viaje, de amor, de creatividad Y sobre todo un hermoso y gran legado En fotografías que sirvieron para documentar El sufrimiento de la guerra Muy buenas tardes Carmen, muy bienvenida ¿Cómo estás? Buenas tardes Andréita, muy bien Buenas tardes al público Buenas tardes también a tu equipo Hablando de Gerda Taro Esa mujer tan valiente Una fotógrafa extraordinaria Con una valentía Con un empuje Y la verdad que dicen que una mujer puede ser El pozo O el pedestal de un hombre Y en este caso se dio como el pedestal Porque el famoso Robert Capa Que ya hablamos de él Que en realidad fue una creación De ambos Del fotógrafo judío André Friedman Y de Gerda Taro Bueno, en realidad fue una idea de ella Y cuando ella lo conoce Y se enamoran En realidad Él era un muy buen fotógrafo Pero no tenía ningún éxito Se vestía muy mal Bueno, era pobre Y se vestía como tal Pero ella fue la que lo convenció De que tenía que tener una buena apariencia Y así fue que Él cambió Ella le enseñó, diríamos A tener cierta apariencia Y cierta forma De conectarse con la gente Y además a inventar Porque realmente tenía Ya como un marketing innato Fue la que inventó Porque dicen que es co-creadora De Robert Capa Hasta el nombre Fue una idea de ella Como ellos no ganaban Casi nada Entonces crearon A ese Robert Capa Como firma de fotografía Y también porque eran perseguidos ¿No? En el momento Famoso Que no cabía de Europa Y entonces Este Y que ellos eran sus representantes Y que Vendían las fotos de él Que eran de ellos Por supuesto Claro, Carmen Pero digo También la creación de este nombre Fue porque fueron perseguidos Por el régimen Te escucho tan lejos Que fueron perseguidos Por este No, justamente Porque como ellos Políticamente Él era húngaro Pero ella era alemana Pero ella había nacido En Stuttgart En Stuttgart Y ella Dicen que Recordando Que en ese momento Greta Garbo Era tan famosa Y como ella se llamaba Gerda Bueno Parecido a Greta Entonces Greta Garbo Gerda Taro Tenía una sonoridad Parecida Y fácil de recordar Bueno Eso Como tú dijiste Los solo 26 años Que vivió Pero llenos de intensidad Y de aventuras Y fue la primera mujer Diríamos Corresponsal de guerra Ella desde pequeña A pesar de ser De una familia acomodada Ella simpatizó Con la ideología socialista Y el movimiento obrero Y renegó De cualquier comodidad familiar Después cuando Ya La era nazi En Alemania Ella había apoyado A los izquierdistas Así que tuvieron que escapar Y su familia Se dirigió En distintos destinos Cuando ella se va A París Trabajan En distintos trabajos Como De mecanógrafa Por ejemplo Pero ahí es que Conoce A André Friedman Su Otro Su pareja Y su Alter ego El alter ego De Robert Capa ¿No? De ese sinónimo Conjunto Muchos Pensaban Que fotos De ella Eran de él Porque Eran sacadas Con la famosa Leica Que tenía André Friedman Y ella Utilizaba Otra marca De Máquina De fotografía Pero En realidad Él después Pasó A una Máquina Más importante Y le dio La Leica A ella Entonces Claro Mucho tiempo Veían fotos Que eran Obtenidas Por una Leica Y ya Le daban El crédito A él Pero en realidad Era ella Ella Con Con esa estrategia Fantástica Que creó Bueno Triplicaron El precio De sus fotografías Empezaron A vender A la prensa Francesa Y luego Lo más importante Es que Ambos Fueron A cubrir La guerra Civil Española Y bueno Y ahí Empezó A Hacerse Conocer Y hacerse Querer Mucho Porque dice Que los milicianos La adoraban La llamaban El pequeño Zorro Rojo ¿Por qué? A ver Contanos eso Me interesa Una rubia Más bien Perirroja Y astuta Para encontrar El momento Preciso Para metarse Hasta en las Trincheras Y valiente Entonces La llamaban Así Y bueno Ella Ella se Involucró Emocionalmente Con la guerra Civil Española Y Las fotos Perdurables Hasta el día De hoy Que se Conocieron Muchas De ellas Cuando apareció Hace pocos años La famosa Maleta Mexicana Que le dicen Por el 2007 Fue eso ¿No? Sí Sí Exactamente Bueno Y el hecho Es que Bueno Al involucrarse Tanto Ella estaba Como te digo En las trincheras Estaba En todos Los lugares Peligrosos Donde nadie Se animaba a ir Pero también Estaba Con los grandes Intelectuales Porque ella Era amiga De Hemingway De George Orwell De Rafael Alberti De María Teresa León De hecho Cuando Ella estuvo Internada Para morir Ya Por esa muerte Trágica De la que vamos A hablar Enseguida Este Los que fueron A visitarla Al escorial Al hospital El Goloso Fueron A visitarla Y a cuidarla Fueron María Teresa León Y Rafael Alberti Y Hay una historia Muy curiosa Al respecto Que se conoce Poco Que Además Se dio a conocer A través De un tweet Ya en esta época Apareció Una foto Sí Increíble Que la sacó El médico Húngaro Que era judío También escapado De los nazis Que la atendía En este hospital Sí La atendió Solamente Veinticuatro horas Que fue lo que sobrevivió Claro Pero le sacó Una foto Y atrás Escribió La mujer de capa Nadie entendía Que era la mujer De Robert Capa La mujer de capa Podía ser Una mujer Que había conocido Que tenía una capa O algo Por eso El hijo De este fotógrafo Húngaro Luego que murió El padre Y todo lo demás En un archivo Encontró eso Empezó a investigar Y resulta Que era La última imagen De Gerra Taro Muy lastimada Bueno Entubada En fin El que la google La puede encontrar La foto esta Que es muy dramática ¿No? Y muy dramática Fue su muerte también Porque Ella estaba Participando Como siempre En el primer lugar Para sacar la foto Más impactante Y en la batalla De Brunet Que está A unos kilómetros De Madrid Y ella ahí Fue testigo Del triunfo republicano De un gran Prestigio internacional Ella La publicaron Por ejemplo La revista Regards De Francia También Les Suárez La prensa Francesa La elevaba Como una Gran fotógrafa Ella no Figuraba como Robert Tapa Sino como Gerra Taro Que era su Su otro Seudónimo ¿No? Claro Y bueno Pero en ese Triunfo republicano Que festejaron Tanto Este A pesar de ser testigo De los bombardeos Y de las muertes Ahí también Presencia La derrota Del bando Republicano Y ahí Pierde la vida En un accidente Absolutamente Absurdo Porque ya se sube Al estribo Del coche Del general Walter Que era miembro De las brigadas Internacionales Porque se Estaban Replegando Retirando El ejército Republicano Porque las tropas Franquistas Habían avanzado Mucho Y el paso De unos aviones A baja altura Desataron Un pánico En el convoy En el que viajaba Ella Que Este Ella cayó Al suelo Y bueno Detrás de un Montículo De tierra Y un tanque Republicano Dando marcha Atrás No la vio Y la aplastó Yo no sé Cómo ella Sobrevivió Unas Veinticuatro Horas No Ella Muere En la madrugada Del veintiséis De julio De mil nueve Treinta y siete Seis días Antes de cumplir Veintisiete años Y el cuerpo De ella Fue trasladado A París Y recibió Enormes Honores Como heroína Republicana Estos se encuentran Enterrados En la división Noventa y siete Del cementerio Perlachez De París Y sus fotografías De ese día Trágico Nunca fueron Encontradas En realidad Dicen Nunca fueron Encontradas Fue encontrada La cámara Pero destrozada Así que No pudieron Encontrar Las fotografías Ahora ¿Qué pasó Con Robert Capa Sin Taro? Él nunca Se perdonó Por haberla dejado Ir sin él Y sus biógrafos Dicen que Aparentemente Quedó devastado Por esa muerte Se culpó a sí mismo Estaba convencido Que ella se hubiera Salvado Si hubiera estado Con él Y dicen Y dicen que cuando Este La biógrafa Cuenta Que cuando Él se entera De la muerte De Taro Además de quedar Devastado Se encierra Durante varias semanas Bebiendo Muchísimo Y cuando Resurgió Según su amigo Que también Fotógrafo Del que hablamos La vez pasada Enrique Cartier-Bresson Ya no era El mismo hombre Las propias Palabras De Cartier-Bresson Es Andrés Friedman Que se había enamorado Tan fácilmente De Gerda Pojorile Y le pidió Que se casara Con él Ese Andrés Friedman Se había ido En su lugar Estaba un bebedor Jugador Mujeriego Y arriesgado Robert Capa A partir de ese momento Él rara vez Se refirió a ella En público Y estuvo vinculado Románticamente Con muchísimas Mujeres hermosas Pero nunca Volvió a comprometerse Con nadie En su corazón Estaba solo Gerda Taro Y curiosamente Él muere Joven También no tan joven Como ella A los 40 años También cubriendo Con las fotografías Una guerra Que era la guerra De Indochina En 1954 Él muere A los 40 años Al pisar Una mina Terrestre Mientras Fotografiaba Esa guerra Que increíble Murieron muy jóvenes Los dos Él igual Era muy joven También Por eso te digo Muy jóvenes Ya era como un destino Una fatalidad Increíble Porque como Como sus orígenes Fueron semejantes Como se desarrollaron Con sus vidas Tan unidas Y luego Como Ambos Mueren De la misma Manera Trágica Bueno De la misma Manera Que mueren Muchísimos Corresponsales De guerra En los cuales Hay que sacarse El sombrero Ante ellos Porque realmente Son no sé Pero es este Muy interesante La vida Que llevaron juntos Y la carrera Que hicieron También Juntos Juntos Fue extraordinaria Y bueno Ya te digo Con En el 2007 Se dio a conocer La llamada Maleta mexicana Que eran Tres cajas Que contenían Miles de negativos Perdidos De fotografías De la guerra Civil española Que eran De capa Eran de taro Y también De su colega Jim Era el Seudónimo De David Seymour Que ayudó A capa A fundar La agencia Magnum Que ya hablamos De eso En la Vez pasada La audición Pasada Y que hablaremos De la vida De David Seymour En la próxima Cómo no Carmencita Un placer Como todos los lunes Te agradecemos Te mandamos Un abrazo Inmenso Y gracias Por siempre Traernos Cosas tan interesantes Temas de tanta actualidad Y de tanto interés Y personajes Tan interesantes En la En la historia De la humanidad Muchísimas gracias Un beso Y nos reencontramos El próximo lunes Nos reencontraremos Cómo no Vivencias El próximo lunes Gracias por ver el video.